Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2 y verso 11 Que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor Adoradme en Navidad En esta Navidad voy a cantar El rey de los reyes adoran Hoy como la chena llevo la palabra Para los que quieran escuchar Ha nacido en mi corazón Aquel niño que en Belén nació Es Cristo la Navidad Déjalo que nazca Déjalo que nazca hoy en ti Vamos a orarle Llegó la Navidad Cristo ha nacido Su estrella va a brillar ¿Qué vale tu ofrenda hoy? Dale el corazón Para que sea el pesebre Y nazca en ti el Señor En esta Navidad quiero expresar El amor que Cristo me brindó Desde las montañas y hasta los calles Llegaré también a la ciudad Que con los cantos no quiere ser Los cantos no quiere ser La mujer Que santa que Cristo Vino a esta tierra Para que sea el pesebre Para que sea el pesebre Para que sea el pesebre Y nazca en ti el Señor Hoy es la Navidad Nace una estrella Y el cielo anunció Andres cantan Todos gloria a Dios Cubierto de patas Sus libres No encontrarán Vayan pastores A ver al Señor Hoy es la Navidad Hoy es la noche de paz Ya nació Ya nació El niño El rey En un pesebre En el endeburguía Hoy es la Navidad Hoy es la noche de paz Hoy es la noche de paz Ya nació El niño El rey En un pesebre En el endeburguía Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo el Señor Feliz Navidad Feliz Navidad Que os ha nacido hoy En un pesebre En un pesebre